Ya comenzó, vives la inocencia, no hay miedo en dos Un sendero se abrió, un camino nuevo al sueño mejor Calma, calma ¿Quién serás de ahora y más que habitarte en tu corazón? El naufragio pasó, derramó en la arena aquel dolor Calma, calma Tal vez hoy tendrás perdón Tal vez hoy tendrás perdón, perdón Calma, calma Calma, calma Y ya ves, encendió, una luz vital de magia y amor Esperanza y canción, la presión de un sueño en tu corazón Calma, calma Calma, calma Tal vez hoy tendrás perdón, perdón Que el no es muy llano, perdón Gracias Gracias.